Hola chicas que tal? Yo me maquillo las cejas de esta forma Primer paso Marco una linea Debajo De mis cejas Para crear una base Con este marcador de reblon Segundo paso El espacio que me quede vacio Lo relleno con una sombra marron Yo utilizo esta que es un kit especial para cejas Ustedes pueden utilizar Una sombra marron cualquiera Y para finalizar Yo la perfecciono Con un corrector Y un pincel Delgado para corrector Me lo aplico debajo Donde yo maquillé Debajo de la linea Para eliminar cualquier defecto Que me haya dejado el marcador Ya saben Suscribanse a mi canal Son bienvenidas Y eso es todo por hoy Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video